Oh, qué lindo. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Sus nombres? Carla y Gaspar. Carla y Gaspar. Qué elegancia, por favor. Gracias. ¿Qué son entre ustedes? ¿Qué relación los une? Marido y mujer. Marido y mujer. ¿Hace cuánto? Hace seis años que estamos casados. Bien, ¿cómo se conocieron? Porque acá nos encantan las historias de amor. Y con el tango. Con el tango. Nos conocimos bailando tango, pero no juntos, trabajando en una misma compañía. Y después las vueltas de la vida y justamente del tango nos unió en un mismo lugar y acá estamos. ¿Vos sos uruguaya? Yo uruguaya. ¿Y el argentino? Gaspar, argentino. Ah, uruguaya y argentino. Una pareja riaplatese. ¿Fuemos a la primera vista? De parte mía, sí. De parte mía, no. ¿Tuviste que hacer mucho para conquistarla, Gaspar? Tuve que estar dos años, literalmente dos años, intentando de que me respondiera un mensaje para poder vernos. Ah. O sea, pero cuando digo dos años es que todos los días le he mandado mensaje, mañana, tarde y noche. Ah, insistente. Sí. Qué intenso, Gaspar, qué intenso. Momento, ¿vos le mandabas mensajes y ella no te respondía? Me respondía, pero todo el tiempo me decía que no. Persevera y triunfarás. Exactamente. Esa es la frase para vos. Exactamente. Hasta que un día me dijo que sí y le digo, che, hoy de ir al cine ni hablar, ¿no? Bueno, dale, vamos. Opa. En dos segundos estuve en la casa. Bien. Estabas abajo tocando timbre. Perfecto. Bueno, básicamente. ¿Y por qué han elegido el escenario de Got Talent? Eso te lo voy a responder yo porque Carla es muy pergunzosa en ese sentido. A ver. Nosotros tenemos la suerte, como dice Carla, de viajar por el mundo con nuestro arte, pero siempre uno dice que no es profeta en su tierra. Y en este caso con Carla pasó eso. O sea, tantos años estar bailando y nunca tener la posibilidad de estar en Uruguay o bailar en Montevideo o bailar para su tierra porque se fue muy chica para Buenos Aires. Entonces cuando vimos la oportunidad de poder anotarnos, nos pareció que fue la oportunidad para cumplir un sueño para ella. que es estar bailando en su tierra que después de tanto tiempo nunca lo pudo lograr. Entonces ese fue, ese es el motivo en realidad. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Gracias por elegir nuestro escenario que realmente lo va a ver un país. Así que... Muchas gracias. Nos van a deleitar a todos con su baile cuando quieran. Esperemos que sí. El escenario es de ustedes. Gracias. 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 Alucinante esa pareja de baile rioplatense. Gracias. 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 ¡Guau! ¡Guau, chicos! ¡Qué divino! Me encantó. Me encantó verlos. Primero, me emociona mucho tu historia, el que puedas volver a tu país, estar en un gran escenario, un gran escenario, que te vea tu público también. Eso me pasó y espero que te siga pasando, porque la verdad te lo mereces. Me gustó mucho lo que hicieron. Qué difícil también el trabajar en pareja, ¿no? Muy. No voy a entrar en lo técnico, pero me encantó la energía que irradian y nada, los felicito. Disfruté mucho, mucho lo que hicieron. Muchas gracias. 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 Bueno, Carla, Gaspar, no tengo mucho para decirles. El convivir con tu pareja y dedicándose no solamente al arte, que ya es difícil, es una situación difícil, los que nos dedicamos al arte lo sabemos, sino también con tu pareja, ¿no? Tener la dicha de poder, con la persona que amás, poder hacer lo que te gusta. Y eso es algo que valoro más que su baile. Así que muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias. Carla, Gaspar, excelencia en nuestro escenario. Realmente brillaron. Tenés una línea hermosísima y una fuerza a la vez, que es como ese combo de fuerza y delicadeza que estalla. Gaspar, sos un excelente compañero, pero tengo que decirte que mis ojos se fueron a Carla porque... Los míos también. Buena respuesta. Realmente, Carla, siendo uruguaya, que hayas recorrido el mundo y varios escenarios llevando tu arte junto a tu marido, junto a tu pareja, junto a Gaspar hayan elegido el escenario de GOT para mostrar lo que hacen, lo que es su vida y a lo que dedican todo el arte, a uno lo deja sin palabras realmente. ¿No, Abus? Yo siempre soy de premiar la excelencia. ¿Y entonces? Para mí merecen el botón dorado. ¡Ya le dan paz! ¡Esta noche se llevan el paseo! Carla y Gaspar se llevan el pase de oro conjunto de Claudia y Agustín. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Una sola cosita voy a contar. Esta mañana, previo a venir para acá, me despido de mi hijo y me dice, mami, felicidades por el botón dorado. ¡Ay, mi amor! Me muero, llega a ocurrir, le digo, no sé qué tenemos que comprar para agradecerle. Así que fue como que medio brujito él nos dijo... Lo decretó. Lo decretó, así que un millón de gracias. Dedicáselo a tu hijo, entonces. Totalmente. Totalmente va dedicado para nuestro hijo, para Mateo, que está en casa con los abuelos. Un aplauso grande, entonces, para nuestro pase dorado, para esta excelente pareja de tango. ¡Felicidades! ¡Gracias, chicos!